Bienvenido al módulo Computación en la Nube. En este módulo conocerás los conceptos fundamentales de la computación en la nube y comprenderás la importancia que ésta tiene en los procesos de transformación digital de toda organización. Buscamos que puedas comprender los conceptos fundamentales de la computación en la nube y explicar sus características, modelos y tipos de servicio, así como identificar los servicios más adecuados para diferentes escenarios o casos de uso e identificar también a los principales proveedores de computación en la nube existentes en el mercado. Este módulo ha sido estructurado cuidadosamente a partir de una visión holística de la computación en la nube con el objetivo de ofrecerte contenidos relevantes y de utilidad que puedas aplicar como profesional en una organización. Iniciaremos comprendiendo los conceptos fundamentales de la computación en la nube y sus principales características. Continuaremos explicando los tipos de computación en la nube y los servicios de uso común que ésta ofrece para luego, identificar escenarios de aplicación y casos de uso general en las organizaciones. Finalmente, identificaremos a los principales proveedores de computación en la nube disponibles en el mercado y los servicios que éstos ofrecen. Queremos que aproveches al máximo todos los recursos a los que tendrás acceso. Es por ello que a lo largo del módulo tendrás la oportunidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos al trabajar en un proyecto final junto a otros compañeros. Podrás también despejar todas tus dudas y debatir a través de un foro formativo, así como medir tus avances a través de las autoevaluaciones semanales. La computación en la nube está transformando el mundo en el que vivimos. ¿Estás preparado para conocer su poder y empezar a contribuir en la transformación digital de tu organización? Gracias. Gracias.